Un estetoscopio es un dispositivo que se utiliza principalmente en el área de medicina y que permite amplificar y escuchar partes dentro del cuerpo humano. El funcionamiento de este transductor consta principalmente de dos partes que vienen a ser la campana o cápsula, que sirve para capturar frecuencias bajas como puede ser la de los pulmones al respirar y tiene también una membrana móvil que sirve para los tonos agudos como pueden ser los latidos del corazón. El sonido viaja a través del resto de la estructura que vendría a ser la manguera y los tubos metálicos para llegar a las olivas que es la parte que va en los oídos y si se hace una analogía a un sistema electroacústico estas cumplen una función similar a la de los auriculares. Recuerda que para más información puedes visitar la página web y no olvides suscribirte al canal para saber cuando estamos subiendo un nuevo video. Adiós.